Gran indignación y pérdidas considerables de dinero han generado recientes actos vandálicos difundidos en redes sociales. Rafael Jiménez nos explica dónde se dieron los hechos que parecen repetirse desde ya hace varios meses. Las redes sociales estallaron con reacciones de repudio la tarde de hoy, luego que se filtraran videos de supuestos actos vandálicos registrados la madrugada de este jueves. Se trata de una serie de atentados cometidos contra locales comerciales, por supuestos jóvenes armados con pistolas de balín, quienes realizan disparos desde una camioneta. Cada vez que se le ocurre pasar a estos chiquillitos en ese CRV, porque eso es un juego de niños y aquí nadie hace nada. Ya van 5 o 6 vidrios que nos rompen. El man pasó siempre 11, 12 de la noche, ha explotado el vidrio este lateral, ¿verdad? En ocasión de las carayos al carro verde que estaba pegado a la vitrina. La acción generó la molestia inmediata de algunos dueños de estos comercios, quienes la mañana de hoy vieron los resultados de una acción que, según ellos, tienen varios meses padeciendo. No es normal, no es normal que nadie pueda hacer nada, no es normal que la policía no pueda agarrar a cuatro pendejos. De acuerdo con lo compartido por alguno de los afectados, son actos vandálicos que representan pérdidas por miles de dólares en más de 12 comercios ubicados en siete cuadras distintas. No, 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 mi local, tenemos siete cuadras, son un montón de locales. A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por los dueños de locales y videos del momento justo en que transita este vehículo y comete los supuestos actos, las autoridades aún no dan con el paradero de los responsables. Rafael Jiménez, Next Noticias. ¡Gracias!